Vamos a consultar a algunos de los dirigentes que están aquí, Alejandro Bodar, que es diputado del MST, y también a Vilma Ripoll. Vilma, ¿con qué reivindicaciones llegan a este acto de este primero de mayo? Sí, de verdad creemos que es un día de lucha, primero. Y entonces, nosotros queremos un palco para los que están dando luchas contra todos los gobiernos de distintos signos. Porque vos tenés el INTI, que le reclama al Gobierno Nacional de Cristina por el salario y por el desmantelamiento del instituto. Tenés el SUTE, que es una pelea entre el Gobierno de Macri y el de Cristina. Tenés los docentes de la ciudad que pelean contra Macri, contra el cierre de los cursos. Y tenés a los judiciales de la Provincia de Buenos Aires que pelean por la ley de enganche, pero que pelean reclamándole a Macri. Entonces, todo eso en un marco de una inflación dibujada que es increíble. Esta semana se animaron a decir que una familia tipo puede vivir en este país con 50 pesos por día sin ser pobre. Por eso nos parece que es el momento de apoyar a los que luchan y de apoyar a las nuevas direcciones sindicales, que son las que se ponen al frente de esas luchas, abandonando las viejas direcciones históricas, que como hoy no hacen nada, porque solo se movilizan por sus intereses sectoriales. No les interesan los reclamos de los trabajadores ocupados y desocupados. Gustavo Bodar, y la gran cuenta pendiente de este primero de mayo hubiera sido quizás un acto organizado por la CGT con todos los trabajadores argentinos, que los incluya a todos. Sí, totalmente. Lamentablemente, lamentablemente la CGT hace mucho que ha abandonado una tradición que es una tradición de lucha y que por lo tanto, como hace mucho que no lucha, ya no ve la necesidad de conmemorar este día. Pero este día es muy importante, y más en este país, porque la sintonía fina de la cual habla el gobierno implica que frente a la crisis que está entrando al país, van a intentar meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores y también buscar otras cajas, como en el caso de YPF, donde nosotros lamentablemente tenemos que decirle al pueblo trabajador que mira con expectativa medidas de recuperar lo nuestro, de que esta medida parcial de expropiar solo el 51% de YPF, que tiene un tercio del mercado del petróleo y hay dos tercios que siguen en manos privadas, es una medida insuficiente porque no puede haber soberanía en el terreno energético, sino hay monopolio del 100% de la empresa en manos del Estado y sin controles de debido, que viene a actuar como una especie de lobo en un gallinero. Acá hace falta control de los trabajadores y usuarios para que no pase lo que pasó en el pasado con la empresa del Estado, que vivos desde adentro la destruían o desviaban el dinero para las cajas personales y no para solucionar los problemas de la gente. Vilma, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen en cuanto a las paritarias, al impuesto a las ganancias? Tema que se está discutiendo de fondo y no se resuelve. Sí, yo creo que el gobierno con estas medidas intenta sacar del escenario el reclamo del salario y estoy convencida de que no van a poder porque los trabajadores con semejante inflación, como te decía antes, no van a regalar el salario ni el derecho a tener paritarias. Creo que es una conquista de los trabajadores, no es una concesión tener paritarias. Y entonces todos los trabajadores que están saliendo a pelear, además de reclamar por las condiciones de trabajo, de defender la educación y la salud pública, etc., defienden su salario porque se les va la vida en llegar a fin de mes con un salario que alcance para la canasta. Una canasta absolutamente amañada y dibujada a propósito para no dar los aumentos que consideran necesarios. Bueno, no van a poder porque los trabajadores tienen nuevos compañeros al frente de esas luchas que van por todo.